Muy bien, vamos a dialogar un ratito con Gonzalo Baglivo. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien acá? Muy bien. ¿Cómo están tus cosas por la zona de remedio de escalada? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu gente? ¿Cómo es tu familia? Sí, bueno, como vos sabés, como muchos saben, yo soy de remedio de escalada, vivo acá con mi mamá, mi papá vive en algunas cuadras de mi casa, y bueno, tengo un hermano que también es futbolista, y bueno, en este momento está internado en un centro de rehabilitación porque, bueno, como muchos saben, hace unos meses tuvo un accidente bastante heavy, y bueno, en este momento se está rehabilitando. ¿Y cómo está? Y en este momento, bueno, desde que arrancó la cuarentena, por el tema del virus, no podemos ir a verlo, pero hablamos con él todos los días, nos mandamos audio, hacemos videollamadas, y bueno, en este momento, dentro de todo, se lo escucha bastante bien, está metiéndole a la rehabilitación. Gonzalo, Gonzalo, nos metemos un poquito en la vía de camioneros, ¿qué te parece? Sí, dale, dale, me parece bien. Vamos a charlar un ratito como cuando lo hacemos al costado de la cancha, en los viajes, tomando un mate. ¿Te quedaste calentito después de este campeonato? Sí, sí, sin dudas, la espina quedó porque tanto yo como mis compañeros sabíamos que teníamos un buen grupo, muy buenos jugadores, un buen grupo de buenas personas, y sabíamos que estábamos para mucho más, sabíamos que podíamos pelear, que podíamos clasificar, que podíamos ser protagonistas, y bueno, lamentablemente no se nos dio por partidos que quizás dejamos escapar algunos puntos, y sí, obviamente que se lamenta. ¿Te acordás cuando te fueron a buscar para venir a jugar a camioneros, te dijeron, mirá, esta es una institución seria, una institución que crece, que tiene tal instalación? Bueno, ¿todo eso se dio? ¿Te parece que la institución estaba acorde con lo que te habían dicho de antemano? Sí, claro, cuando me llamaron para ir a camioneros, bueno, obviamente que fui preguntando a gente que conoce el club, jugadores que estuvieron ahí, y me fueron diciendo más o menos cómo era el club, cómo se manejaba, y sí, obviamente que me encontré con un club muy ordenado, con unas muy buenas instalaciones, la verdad que de ese lado, Camioneros es un gran club. Digo, qué lindo grupo, ¿no? Es decir, la parte de adentro, la convivencia con la muchachada, pibe divertido, sano, fundamentalmente, me parece que ese es el primer mojón que hay que destacar, ¿verdad? Sí, sin duda, sin duda, hay un muy buen grupo, muy buen grupo de trabajo, muy buenas personas, muy buenos jugadores, como te dije, y yo creo que en un equipo eso es fundamental. ¿Qué te parece que nos faltó? La verdad no sé, no sé, no te sabría decir en sí qué nos faltó, porque tuvimos buenos momentos, tuvimos malos momentos, yo creo que en los momentos claves no pudimos dar ese golpe de jerarquía, ese golpe de calidad como para meternos en la pelea de lleno, porque siempre nos quedábamos en la puerta y nunca podíamos entrar en la zona de clasificados, y yo creo que nos faltó ese golpe de jerarquía como para, ese golpe de jerarquía, de calidad, para meternos de lleno en la conversación, nunca lo pudimos dar. ¿Qué te pareció la categoría, González? Y la categoría, la verdad que es una categoría dura, una categoría muy competitiva, muy pareja, todos le ganan a todos, se juega con equipos buenos, equipos fuertes, la verdad que me pareció muy competitiva la categoría. Bueno, digo, ¿cuál es la impresión que te queda según la definición del campeonato? ¿Te parece bien que se corte acá, que se juegue en octogonal? ¿Te parece que habría que ampliarlo porque quedaban seis partidos? ¿Por lo menos todavía teníamos algún tipo de posibilidad? ¿O te parece que los tiempos no van a dar y que la resolución debe ser así? Y la verdad que no te sabría contestar si me parece bien o mal, porque es un momento tan incierto el que estamos viviendo que uno trata de tomar las mejores decisiones. Obviamente, a mí y a todos los muchachos nos hubiese gustado pelear hasta el final y sabíamos que podíamos hacerlo, pelear por un puesto en la zona de clasificados, pero como te digo, es tan incierto el momento que se vive, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, que no te sabría decir si está bien la decisión tomada o si está mal. Obviamente que a algunos los perjudica, a algunos los beneficia, pero bueno, se va de nuestras manos esa decisión. Gonzalo, sacate del equipo, sacate. Ponete en el lugar de un asesor técnico. ¿Cómo te gusta a vos que juegue un equipo según tu visión? Y sacate de camioneros también. ¿Te gusta jugar con un 5 o con doble 5 en esta categoría? Y a mí me gusta, bueno, con un 5, con dos 5... Jugátenla, jugátenla. No, a mí me gusta jugar con un 5 solo. Ajá, mirá, mirá. ¿En esta categoría? Sí, yo creo que sí, me gusta jugar con un volante central solo, en esta categoría. Obviamente que si no me da resultado un volante central, obviamente que probaré dos, no me encerraría solo con un sistema. Ajá. ¿Y cuál sería el sistema elegido? ¿Con dos carrileros rápidos sobre las bandas? ¿Con dos exteriores que lleguen al fondo? ¿Así te gusta? Y a mí me gustaría jugar 4-3-3, con dos extremos por afuera, un punta, un volante central y, bueno, dos volantes internos con llegada al área, con buena idea y vuelta o mixtos. Uno con más juegos que otro, otro con más marca que el otro y así. Depende lo que... A uno cuando es técnico, ve lo que tiene en el plantel. Claro. Mirá vos, jugás con un equipo a la antigua, ¿no? Con dos extremos bien abiertos, un punta metido entre los centrales. ¡Qué bueno! Sí, así me gusta, así me gusta. La verdad que sí. ¿Te parece que la categoría daba para eso? ¿El equipo nuestro? Sí. Sí, yo creo que sí, pero al tener... O sea, nosotros no podíamos jugar con un 9 solo, porque al tener dos delanteros tan buenos como Suárez y González, o sea, sería un pecado como que dejar uno afuera porque, o sea, nosotros teníamos dos delanteros muy buenos y yo creo que los dos estaban para jugar siempre de titular. ¿Te gusta hablar de táctica? No sé hablar mucho de táctica, pero sí, obviamente que me gusta, me gusta ver fútbol, me gusta analizar los partidos. Cuando estoy con mi hermano, siempre cuando vemos un partido le digo, che, mirá qué movimiento táctico hizo tal jugador, cómo juega este, cómo juega el otro equipo, sí, me encanta. Mirá vos, y cuando terminan los partidos, ¿los volvés a mirar? Sí, sí, hay algunos partidos que va, hay algunos partidos que por ahí prefiero no volver a verlos, pero sí, la mayoría sí me gusta volver a verlos. Che, entonces te metimos mucha presión porque en un montón de partidos nosotros decíamos que había que jugar un doble 5 por la categoría, así que mirá la presión que te metíamos y no sabíamos nada. No, uno opina, uno opina, cada uno tiene su forma de pensar y todos los pensamientos obviamente son válidos. Seguramente, aparte está lindo hablar de fútbol, ¿no? Porque según la óptica de cada uno, como decimos, hay un técnico en cada esquina y esto le da a la derecha, vos fijate, ¿no? Esto también le da a la derecha al entrenador, ¿no? Porque el entrenador te puede decir, mirá, vos lo ves de una manera, el otro lo ve de otra manera y el que decide soy yo. Sin duda, sin duda, el fútbol es así y es parte del folclore del fútbol, o sea, reunirte, charlar de fútbol, dar tu opinión, o sea, cada uno es libre de opinar, obviamente. Después, como vos decís, hay un técnico que toma las decisiones y hay un jugador que adentro de la cancha toma aún otras decisiones. Seguro, seguro. Gonzalo, la última. Se viene el 30 de junio. ¿Te gustaría seguir en el club? Sí, sin duda. Sin duda, me encantaría seguir en el club. Lamentablemente es un tiempo difícil, difícil no solo para mí, sino para todos los jugadores. El no saber cuándo vamos a volver a entrenar, el no saber si nos van a extender el contrato. Sí, pero por mi parte, me encantaría seguir en Camineros. Bueno, como estamos haciendo últimamente, te dejamos un minuto para que le hables a tus compañeros, que le hables a los chicos de inferiores, que le hables al trabajador que en este momento está laburando, haciendo un trabajo increíble, levantando los residuos, trabajando arriba de los camiones, repartiendo cosas, llevando medicamentos. Bueno, un minuto para vos. Bueno, nada, de mi parte, mandarle un saludo a toda la familia camionera, a mis compañeros. Espero que tanto ellos, tanto la gente de Camineros, tanto mis compañeros, también incluso a mí, esperemos ser lo más responsable posible para llevar, bueno, para tomar los recaudos que corresponden con el momento que estamos pasando, y también para mirar hacia el costado y el que tiene la posibilidad de darle una mano, de ayudar a otro, que si está a su alcance que lo haga, que también eso es muy gratificante y hay veces que hay muchas personas que viven otra realidad a la nuestra, quizás a los futbolistas, a los que gracias a Dios tenemos un trabajo. Si podemos dar una mano, también que lo hagamos, que es muy satisfactorio para el que la da y mucho más satisfactorio también para el que la recibe. Gonzalo, muchas gracias, cuídate mucho y bueno, esperemos vernos pronto, si Dios quiere. Así es Daniel, muchísimas gracias a vos por la entrevista y sí, bueno, esperemos vernos lo más pronto posible. Un abrazo grande.